El alcalde electo Cristóbal Benítez llegó hoy a la alcaldía para acompañar a las comisiones de transición municipal, quienes se reunieron para recibir inventarios. Pues usted sabe que en estos pueblos chicos a veces se dicen cosas que no son ciertas, a veces sí. Por ejemplo, nosotros nos han dicho que algunos carros les han quitado algunas piezas, que se las han llevado, que han llevado cosas del edificio. Pero nosotros por eso queremos recibir de manera a los físicos, que no los den una lista y los hagan firmar lo que ellos quieran que nosotros firmemos, sino que nosotros tenemos que comprobar que lo que vamos a recibir sí físicamente se encuentra dentro del edificio y es propiedad de la municipalidad. El nuevo alcalde lamentó que la comisión de entrega de activos y pasivos de la comuna saliente se haya demorado por el poco personal designado. Queremos recibir por departamentos y recibiendo adentro del edificio UAS y todos los departamentos. Tenemos equipos de trabajo para recibir departamento por departamento y de manera ordenada. Nosotros lo estamos viendo con responsabilidad y espero que los que van a entregar también estén pensando lo mismo, que hagamos las cosas bien apegadas a la verdad y que no haya ninguna malicia de parte de nadie para que todo concluya bien. Señaló que la población debe tomar en cuenta que cualquier colaboración que salga de la alcaldía se realizará bajo términos de legalidad para evitar gastos innecesarios. Pedirle a la gente de manera respetuosa que ellos se ubiquen y que entiendan que las funciones de un alcalde no es regalarle a la gente lo que ellos quieran, sino que es cumplir con el mandato que el pueblo le encomienda a uno y para eso hay una ley que le rige a uno, no es que uno va a empezar a regalar lo que ellos creen, que al llegar a un nuevo alcalde va a empezar a hacer desorden. Nosotros no tenemos bien en claro que es un compromiso muy serio y esperamos cumplirlo al pie de la letra, siempre pegados a la ley. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad porque no es un patrimonio del pueblo, nosotros no podemos ni hacer abuso de poder ni ver con indiferencia a las personas que son de otras instituciones políticas o que ven identificados. Yo sé que al inicio vamos a tener algunas presiones de las personas que siempre han estado en oposición, pero estamos preparados para eso y decirles que desde el primero, ya desde el día que nosotros asumamos, los quitamos los colores políticos como lo dije en la campaña y a trabajar de manera normal para todos, sin ver diferencias políticas ni ideologías que los encaminen a hacer un mal manejo del gobierno municipal. Mientras las comisiones de transición se reúnen, el nuevo alcalde conversó con personeros de la seguridad municipal para tratar sobre el inventario correspondiente. La reunión para la transición para este 1 de mayo se desarrolló en el despacho municipal. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.